...y se nos ha privado de nada, incluso te has atrevido con una ópera rock, creo que se llamaba Aftershave. Háblanos de esa experiencia tan insólita. Bueno, Aftershave fue muy insólito, porque fue una versión, una especie de zarzuela, pop más que opereta, que era una versión de, se llamaba Aftershave porque era una versión del barrio de Sevilla, y fue un LP y un espectáculo que hicimos juntos Julián Hernández, de Siniestro Total, actualmente en Memphis, lo cual quiere decir que está en paradero desconocido en cualquier bar de Memphis, y bueno, yo mismo y un montón de gente y tal. Era muy importante porque la soprano de nuestra opereta era una hormigonera, por lo tanto yo creo que eso fue un punto, un punto en la historia de la música muy importante. Lo vio un poco todo esto surrealista, vamos a entrar en el apartado de preguntas surrealistas, ¿sabe qué te parece esta? ¿Qué tiene que ver una ópera rock con una pandeirada mixta? Mire usted, yo le voy a contestar, yo soy calvo de los 25 años, por lo tanto, ya lo sabe usted, el que sabe, sabe y el que no, económicas. Muy bien, una respuesta desde luego surrealista sin duda alguna. Reisha, si tú fueras presidente, otra pregunta, ¿qué harías con la seguridad social? Bueno, hay algo, con la seguridad social hay una solución muy fácil. Yo pondría de ministro de Sanidad y Seguridad Social a José Manuel Casán, que es el cantante de Seguridad Social, y como este ministro se dedicaría continuamente a contar chistes, que es lo que mejor sabe hacer José Manuel, pues no habría nadie que atendiese a los enfermos, entonces, mientras tanto, por hilo musical, les pondría esta canción de Seguridad Social, que es Me Siento Bien, qué duda acá. Marta, cuéntanos, has hecho videoclips para, bueno, has realizado videoclips para Duncandú, Los Coyotes, Los Refrescos, Hombres G, Rosendo, Sabina, La Guardia, Los Enemigos, bueno, no sé, ¿por qué se hacen tan pocos videoclips en España? Pues se hacen pocos videoclips en España porque faltan programas como este, y faltan, faltan de verdad, faltan programaciones que existen en todo el mundo y aquí no, que incluyan videoclips, porque es importante como lenguaje audiovisual para la propia evolución de la televisión, y es importante para la música, hay que decir que la historia de la música pop es una historia de sonidos, pero de imágenes también. Por eso que si hubiera muchas cadenas con esta programación, habría muchos clips. Muchas gracias, Antón. Bueno, cuéntanos, ¿es verdad eso que dicen de que el lenguaje del vídeo es un lenguaje agotado? Eso que dicen algunos teóricos. Bueno, ahí hay algo de razón. Yo lo que creo del lenguaje de los clips es que como en todo, ya una vez que en clips se ha hecho de todo, se han hecho todo tipo de clips, los clips que cuentan historia, los que no la cuentan, los que tienen dibujos animados, los que tienen animación en tres dimensiones, ya se han inventado todo, lo que vuelve a estar en juego realmente son los conceptos y es lo que quieran contar los artistas, y quizás de eso no tengamos tanta culpa los realizadores como los propios artistas. Entonces, en la medida en que existan artistas que quieran contar cosas y que tengan imágenes sorprendentes que aportar, el lenguaje de los clips tendrá sentido. Yo estoy seguro de que te encantaría trabajar con nuestro siguiente vídeo, nuestro siguiente artista. Sí que me gustaría trabajar con David Bowie, porque es uno de los artistas que realmente, además de ser músico, tiene claras un montón de cosas, como supuestan escenas, sus declaraciones y, por supuesto, sus vídeos. Este es Black Tie, White Noise, de David Bowie. Antón, permíteme un momento que te presento a unos buenos amigos. Son los candidatos a entrar en la lista. Vamos a entrar en la lista. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! o resentidos, desde luego tiene que tener un montón de cosas interesantes Bueno, es un álbum que, bueno, además de toda esta fantasía galáctica que es importante, para nosotros supone además el camino a la inversa, nosotros llevamos ya 10 años en esto, y hemos empezado, bueno, enamorados previamente hace 10 años de las máquinas de ritmo de los secuenciadores, y al final, después de tanto tiempo hemos acabado lo que teníamos que haber acabado, que es en el rock and roll con mucho rap y unas gaitas por ahí detrás, para que se note que somos gallegos. Desde luego tiene que ser interesante escucharlo, como interesante ha sido tener a Antón Reis aquí en Estar 40, te deseamos lo mejor de lo mejor Ey, pero antes tengo una pregunta para ti Vamos a ver, ¿en este mundo ordinario sigue haciendo un sol del carallo? Una pregunta filosófica, efectivamente en este mundo ordinario sigue haciendo un sol del carallo, que solo pregunten si no a los Duran Duran y a su Ordinary World, que es nuestro número uno esta semana. Nos despedimos, hasta pronto a todos, adiós, adiós Antón Adiós Antón Reis Adiós Antón Reis